Hola a todos, muy buenas, hoy vamos a hacer un vídeo de venta bueno de algunos arbolillos que tenía por ahí que no estaban puestos a la venta porque bueno por ejemplo como en el caso de los gingo biloba pues había dos o tres puestos en la página web y bueno digo pues conforme se vayan vendiendo pues voy poniendo más pero bueno como estamos con el tema del 20% de descuento en bonsai y pre bonsai pues bueno me ha escrito mucha gente comentándome que si había árboles todavía falta de ponerlo en la web y eso y bueno pues le he dicho que a lo largo de esta semana iba a ir subiendo más árboles de los que me quedan aquí en la tienda que todavía no están puestos en la página web por ejemplo por ahí hay otras piracantas de 45 euros que creo que en la web también hay otras dos o tres también pero bueno las pondré también las que me quedaban ahí por subir en fin algunas algunas cosillas hoy básicamente lo que voy a poner son gingo biloba creo que una este guardia que estaba reservada y al final quedó libre y piracantas creo que esas tres especies son las que voy a poner la semana que viene intentaré seguir subiendo otras otras cuantas cosillas más que tenga por aquí que no el tiempo está a la venta antes de empezar con el vídeo no por lo primero es bueno poder las gracias a todos porque recibí un montón de mensajes no de de apoyo con el tema este del traslado no tanto por correo electrónico como por whatsapp mensajes en youtube no se ha escrito muchísima muchísima gente entonces lo primero dar las gracias no por todo ese apoyo la cámara está bien por cierto entonces pues hoy en mi agradecimiento muchas gracias no por todas esas muestras de apoyo de hecho incluso un montón de gente también de aquí y se ha ofrecido para ayudarme con el tema de la mudanza a poner sus vehículos incluso y todo entonces bueno pues oye pues muchísimas gracias no por volcar así de esa manera conmigo no y bueno yo pues siempre gusta no saber que la gente te 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 apoya y bueno que pues está contigo y quieren ayudarte no así que bueno pues muchísimas gracias a todo el mundo no por tanto por una cosa como por y ahora pues ya si empezamos con el con el vídeo empezamos con este con este 5 creo que hay 26 empezamos con este yingo biloba que éste será el yingo biloba número atrás y bueno creo que lo comenté en el otro vídeo el tema de los yingo biloba es que bueno hay años que vienen y luego no se tiran dos o tres años que no vienen entonces bueno pues este año que tuve la oportunidad de conseguir pues me traje un montón no porque digo no me haya mal quedado a lo mejor hasta dentro de dos o tres años o que tipo de saber no vuelvan a venir yingo biloba y más de este de estos calibres no así que digo aprovecho y me llevo y ahí tengo un montón de tiempo pues este es el yingo biloba número 3 que sale en 400 euros a otra cosita que me ha comentado a la gente es sobre el tema de que no aparecen los descuentos en la web el tema del 20% de descuento aparece cuando tú añade el producto al carrito tú ya entra dentro del carrito y entonces ahí ya ve aplicado el descuento pues este será el yingo biloba número 3 que sale en 400 euros luego ya posee cuando lo añades el que lo añade al carrito pues se le aplicará el descuento se quedará en menos pues se quedará en 320 euros pero bueno yo voy a decir los precios ahora mismo sin el descuento luego ya cuando añadáis los productos al carrito como he dicho se aplicaría el descuento yingo biloba número 3 400 euros voy a ponerlo por aquí venga pasamos a otro que era este de aquí bueno el frente no tengo ni idea si era bueno yo era más bien por aquí seguramente perdón no sé si por aquí o por aquí pero bueno por aquí va a venir la cosa calculo este será el yingo biloba número 7 vale que sale también en 400 euros este bueno tampoco si no sale las puntas no pasa nada porque esto está para pegar una buena poda y rebajar la altura y rebajar la altura yingo biloba número 7 hemos dicho 400 euros me cuelo por aquí este es muy bonito también la verdad el número 8 y fijaos qué pedazo de tronco tiene también este es el yingo biloba número 8 que sale también en 400 euros vueltecilla y ahí la tenemos vamos por otro queda este de aquí bueno esto a lo mejor sería para cortar a lo mejor esta rapilla de aquí y hacer como un doble tronco una especie de doble tronco para quien quiera hacer algo diferente que no quiera a lo mejor hacer con la típica llama el estilo llama típico del yingo biloba y a lo mejor pues quiera hacer una cosita diferente yingo biloba número 9 400 euros le haré la foto seguramente le haré la foto desde aquí el número 9 hemos dicho si, yingo biloba número 9 400 euros vamos a por este cuidado que no pegue arriba este, bueno, es para hacer un estilo bastante diferente un tronco único no sé si el frente quizá vaya desde aquí que es donde tiene más potencia el nebari yo sinceramente esto de aquí bueno, quien quiera aprovecharlo puede aprovecharlo y quien no, pues lo corta, lo elimina y se queda solamente con el árbol principal que podríamos cortarlo por aquí y continuar así con esto de aquí ya sea como una especie de estilo llama o incluso otro estilo diferente no más que un estilo llama yo optaría por otro tipo de estilo, ¿no? pero bueno, quien quiera hacerlo en estilo llama pues entonces sí, que deje todos estos palos aquí todas estas ramas aquí y que luego vaya construyendo un poco pues este es el jingo biloba número 10 lo mismo también, 400 euros pasamos al último jingo biloba a ver si puedo cogerlo sin tirar nada porque esto está comunicado ven aquí, aquí está aquí tenemos este otro jingo biloba también de 400 euros al final también el porte que tiene, ¿no? y luego pues eso, ¿no? pues saliendo muchas ramas de la base pues para hacer el estilo llama este es el número 11 también salen 400 euros no sé qué bueno, yo creo que quizás le haga desde aquí la foto pues jingo biloba número 11 400 euros y ya con esto nos terminamos los jingo biloba ya no hay más pasamos ahora a este bosquecillo de esta guardia que bueno, se reservó pero al final no sé realizó el pago así que bueno pues lo ponemos otra vez a la venta y ya está pues para alguien que para alguien que le hubiera gustado y no lo pudo comprar o alguien que no lo hubiera antes y ahora pues tiene la oportunidad de comprar son 1, 2, 3, 4, 5 troncos, ¿vale? este es el número 1 y este ostras, porque este creo recordar que le hice alguna oferta o algo porque está marcado en 230 euros pero creo recordar que se hizo no sé si se hizo algún descuento o la 230 ya era con el descuento porque aquí se había acercado un trocito de este palo de aquí de este tronco de aquí que se cortó y no sé si era otro por aquí de atrás o que sea un trocito por aquí pero bueno, como estáis viendo está rebotando perfectamente pues no lo sé el precio bueno, lo miráis en la página web por cara de cabeza no sé exactamente en qué precio se terminó dejando este árbol está marcando a 130 pero creo recordar que se quitó algo de precio por el tema del tronco este que se secó aquí un trozo y hay que rehacerlo con estos brotes así que bueno ya está lo miráis en la página web lo miráis en la página web seguramente estará en la sección caduco y ya está no recuerdo exactamente el precio pues bueno este será el bosque de Asterwartia el número 1 está marcando a 230 pero creo recordar que se quedaba en menos ¿vale? ya lo echáis un vistacillo y luego a lo que el precio que ponga en la web pues ya sabéis que era el 20% menos pasamos a las piracantas ah no también hay una una lantana es verdad también había una lantana por ahí pues tenemos aquí la piracanta no recuerdo número 1 esta salió en el 45 euros creo recordar que eran de fruto naranja pero no estoy seguro porque no sé si aquí me han llegado a mí yo creo que no va a fructificar no lo sé no lo recuerdo pero creo que creo que eran de fruto naranja ¿vale? pues como hemos dicho piracanta número 1 45 euros un mollo aquí vamos súper clásico ¿vale? vamos a por otra que es esta de aquí esta será la piracanta número 4 también 45 euros y pues no sé si ahí se podrá ver algo porque como tienen tanta rama muchas veces es un problema a la hora de enseñarlo a la hora de diseñarlo es un bendito un bendito problema pero a la hora de enseñarlo a vosotros si hay un problema porque es que no se ve casi nada pues piracanta número 4 hemos dicho 45 euros vamos por lo siguiente otra piracanta o como yo que también súper clásico esta se ve un poquito más creo tiene menos ramas por aquí abajo aunque las tiene muy bien posicionadas pero no tiene tanto barullo de ramas como la otra piracanta número 5 45 euros aquí la tenéis ¿vale? bueno siguiente piracanta que es esta de aquí que es la número 6 también 45 euros ¿eh? su vueltecilla bueno al principio creo que también apunta como una especie de moyogi pero bueno estas son las rolas que nos permiten hacer lo que nos dé la gana con ellos ¿no? porque le pegamos las podemos dar podas muy fuertes rebrotan por todos sitios ingiertan bien o sea que la palabra es que no nos van a dar ningún tipo de problema pues piracanta número 6 45 euros piracanta número 7 que es la última de estas de 45 euros por lo mismo también apuntando a un moyogi súper clásico también piracanta número 7 45 euros me preguntáis también muchas veces no por el tema de esto que a veces tienen como hojitas amarillas de estas veis todas estas hojitas amarillas eso simplemente es una purga que hacen sobre todo en verano cuando hace mucha calor hacen estas purgas y en principio no es nada de que preocuparse otra cosa es que ya eso vaya a más a más a más entonces ya tenemos que ver que es lo que pasa ahí si tenemos algún tipo de plaga o algo pero en principio si es como esto como esto que lo estoy diciendo así 4 hojillas sueltas 8 hojillas sueltas no es ningún problema piracanta 7 45 euros y ya vamos con el último arbolillo ahora si puedo con esto que es esta lantana bueno no sé si ahí se verá que es lo mismo un moyogi súper clásico en el frente no sé si irá por ahí yo creo que irá más bien por aquí una lantana muy clásica un moyogi muy clásico esta es la acera la lantana número 1 que sale en 35 euros como he dicho luego a todo esto hay que aplicarle el 20% de descuento que tendremos hasta el día 31 de agosto vueltecilla venga vamos a dar la vueltecilla pues ya está estos son los arbolillos que voy a subir hoy son poquitos la semana que viene intentaré subir otros cuantos más y así por lo largo de esta semana vamos subiéndolo poco a poco y bueno lo que quede por aquí como siempre deciros que los portes son gratuitos a España Península y Baleares a partir de 75 euros excepto si lleva producto de la sección sustrato que eso sí paga los portes aparte y los contrarreembolsos que llevan un costo adicional de 4 euros nada lo dicho espero que os hayan gustado los arbolitos de hoy nos vemos en el próximo vídeo y un saludo